¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una lata de Coca-Cola con una porción de pizza. Empecemos a dibujar. Para iniciar dibujo una lata de Coca-Cola como esta. Ahora dibujemos una cara linda para ello. Dibujo sus lindos ojos como esto. Y una boca sonriente. Luego dibujo sus brazos así. Ahora dibujemos una porción de pizza. Dibujo una forma triangular como esta. Luego dibujo dos líneas onduladas en el borde para la salsa y el queso. Por fin dibujo unos salamis. Y una carita linda para nuestra pizza. Dibujo sus dos lindos ojos. Y su boca sonriente. Finalmente dibujo sus brazos también. Ellos están tomados de la mano. ¡Qué lindos! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo la cola primero. Uso gris. Rojo. Y azul. Luego pinto su boca de rojo claro. Para la pizza uso marrón claro. Luego rojo para la salsa de tomate. Y este otro matiz para los salamis. Finalmente coloreo el resto. La parte llena de quesito es amarilla. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!